¡Música! Alumnas y alumnos que nos acompañan desde casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Jorge Gómez Méndez y estoy muy contento de que me acompañen en esta sesión para que juntos podamos aprender. Esta sesión corresponde al tema de medidas de dispersión, específicamente el concepto de desviación media. ¿Preparadas y preparados? Comencemos recuperando la definición de algunos conceptos útiles para el desarrollo de este tema. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Qué es la moda? ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la media? ¿Qué es el rango? Tener una noción de estos conceptos es importante para describir y comprender de una manera concreta el comportamiento de un conjunto de datos. De ahí la importancia de tomar un breve tiempo para recuperar estos conceptos. Respondamos las preguntas. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Como seguramente saben, las medidas de tendencia central más utilizadas son la moda, la mediana y la media. Son medidas estadísticas que sirven para describir de manera resumida y eficiente a conjuntos de datos y cuyos valores pretenden dar información de los valores alrededor del centro de la colección de datos cuando estos están ordenados. ¿Qué es la moda? Efectivamente, es el dato que más se repite. Una manera estadísticamente apropiada de definir esta medida o parámetro es el dato que ocurre con mayor frecuencia y se simboliza con las letras M mayúscula o minúscula. También es usual representarla como X gorro. Primero, deben saber que un conjunto de datos puede no tener moda. Tener una moda, que es unimodal, tener dos modas, bimodal o más de dos modas, multimodal. ¿Qué es la mediana? Muy bien, es el dato que se ubica justo al centro de estos, siempre y cuando el número de datos sea impar. Es muy importante tener presente que los datos deben ser colocados de forma ordenada. Además, cuando el conjunto de datos es un número par, la mediana será el promedio de los dos datos centrales. El símbolo de la mediana es me. También es común representarla como X tilde. ¿Qué es la media? Correcto, es el promedio como usualmente se le conoce. También se le conoce como media aritmética. Si los datos provienen de una muestra, se simboliza con una X barra. Si los datos provienen de una población, su símbolo será la letra griega mu. ¿Qué es el rango? A diferencia de las otras medidas, el rango es una medida de dispersión. Se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Y nosotros lo representaremos con la letra R mayúscula. Es útil para dar una idea de la dispersión de los datos. Mientras más dispersos están los datos, mayor es el rango. Antes de continuar, vale la pena tomar un momento para analizar la necesidad de una medida de dispersión, en este caso, del rango. Tenemos la siguiente situación. Dos equipos de alumnos realizaron la medición de la longitud de un mismo objeto en el laboratorio. Los resultados fueron, en milímetros, los siguientes. Equipo A, 8, 9, 10, 10, 10, 11 y 12. Equipo B, 5, 7, 10, 10, 10, 13 y 15. ¿Qué equipo realizó una mejor medición de ese objeto? Observamos, en este caso, que la moda para los datos de los dos equipos es 10. La mediana es una medida que también coincide, es 10. Por otro lado, la media también es la misma, es 10. Entonces, ¿cómo podemos determinar qué equipo hizo una mejor medición? Muy bien. Si consideramos el rango, los datos de equipo A tienen un rango de 4 milímetros y los del equipo B, de 10 milímetros. Como vemos, las medidas obtenidas por el equipo A tienen menor dispersión o variabilidad, por lo que puede considerarse que este equipo realizó una mejor medición del objeto en cuestión. Entonces, en esta situación, el rango fue el parámetro que nos ayudó a tomar la decisión cuando las medidas de tendencia central no ayudaron lo suficiente. Pero, además del rango, ¿existirán otras maneras de medir la separación de los datos de un conjunto? Veamos otra situación para mostrarlo. Las medidas de dispersión miden la separación o variabilidad de un conjunto de datos. Las medidas de dispersión son varias. En esta sesión, centraremos nuestra atención en la desviación media. Empecemos resolviendo la siguiente situación para aprender a calcular la desviación media. Se tienen dos conjuntos de datos. Determinen para cada uno la moda, mediana, media y rango. Además, argumenten en cuál de los dos hay mayor dispersión. El conjunto A contiene los números 10, 5, 8, 15 y 2. El conjunto B contiene los números 8, 9, 8, 14 y 1. Comencemos con el conjunto A. ¿Cuál es la moda del conjunto A? Muy bien. El conjunto A no tiene moda porque ningún dato se repite. ¿Cuál es la mediana del conjunto A? Como saben, primero se deben reacomodar los datos de forma ordenada, es decir, de mayor a menor o viceversa. Hagámoslo. El orden de los datos del conjunto A es 2, 5, 8, 10 y 15. Una vez ordenados, se puede ver al número 8 como valor central. Entonces, el 8 es la mediana del conjunto A. ¿Cuál es la media del conjunto A? Ahí en casa, tomen un momento para hacer los cálculos. Tengan presente que se calcula sumando los valores de todos los datos, para después dividir el resultado entre la cantidad de los datos. En este caso, la suma de 2 más 5 más 8 más 10 más 15 es igual a 40. Como tenemos 5 datos, entonces se divide 40 entre 5. El resultado es igual a 8. Es decir, la media de los datos del conjunto A es 8. Para calcular el rango, solamente deben realizar la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Esto es, 15 menos 2 es igual a 13. El rango del conjunto de datos A es 13. Ahora, apliquemos el mismo procedimiento para el conjunto de datos B. La moda del conjunto de datos B es 8, porque es el dato que aparece dos veces. La frecuencia de este dato es 2 y la de los demás datos es 1. Al ordenar los datos de menor a mayor, es visible que la mediana del conjunto de datos B es 8. Para calcular la media, se deben sumar los datos. Esto es, 1 más 8 más 8 más 9 más 14 es igual a 40. Como tenemos 5 datos, 40 se divide entre 5 y el cociente es 8. Es decir, la media del conjunto de datos B es 8. Aún falta determinar el valor del rango. Para ello, se resuelve la resta 14 menos 1, porque 14 representa el dato con mayor valor y 1 es el dato con menor valor. El resultado es 13, es decir, el valor del rango del conjunto de datos B es 13. De los parámetros que determinaron, ¿cuál es el más apropiado para definir la dispersión de los datos en cada conjunto? Muy bien, en este caso es el rango, pues es la única medida que nos otorga información sobre la dispersión de los datos. Ustedes allá en casa, ¿cuál dirían que es el conjunto de datos con mayor dispersión? Tomen un momento para pensarlo. Como seguramente ya notaron, en ambos conjuntos de datos, el rango es 13. Esto quiere decir que, si usamos el rango, ambos conjuntos están igual de dispersos. ¿Y están igual de dispersos? ¿El rango considera todos los datos para evaluar la dispersión? Ustedes allá en casa, contesten estas preguntas en su cuaderno, argumenten su respuesta. Como saben, el rango es una medida de dispersión que únicamente considera dos valores para determinar la dispersión en un conjunto de datos. Sin embargo, ignora el resto de los datos. Para tener una descripción más apegada a la realidad sobre la dispersión de un conjunto de datos, es necesario considerar la totalidad de los datos. Como se dijo anteriormente, las medidas de dispersión son útiles para identificar qué tan separados o concentrados están los datos del centro. En este sentido, ¿cuál suponen ustedes que es la medida de tendencia central más práctica para representar los datos de un conjunto numérico? Muy bien. La media es el parámetro más práctico que otorga un panorama general de los datos. Entonces, para medir qué tan dispersos están los datos, podemos calcular la distancia de cada dato a la media. ¿Qué operación suponen que pueda ser útil para realizar esta comparación? Excelente. Si realizamos la diferencia entre cada dato y la media, se puede saber qué tan disperso está cada dato de la media. Hagámoslo. Comencemos con el conjunto de datos A. La media es 8, así que deben realizar la diferencia de cada dato con la media. Para hacer el registro de las operaciones, apoyémonos en una tabla. El primer dato es 2, por tanto, se resta 8 menos 2 y es igual a 6. Se repite el procedimiento con cada uno de los datos. El segundo dato es 5, así que se resta 8 menos 5 y es igual a 3. Se registra en la tabla el resultado para continuar con la siguiente diferencia. Es así que 8 menos 8 es igual a 0, 10 menos 8 es igual a 2 y, por último, 15 menos 8 es igual a 7. Con estas diferencias, ya tenemos la distancia de cada dato del conjunto A respecto a la media. Lo siguiente es hacer lo mismo para el conjunto de datos B. La media de este conjunto también es 8, así que se debe restar cada dato de este conjunto con la media. Hagámoslo. El primer dato es 1, así que se resta 8 menos 1 y es igual a 7. El segundo dato es 8. Al restarlo a la media, el resultado es 0. El tercer dato también es 8, por lo que la diferencia con la media también es 0. El siguiente dato es 9, menos la media es igual a 1. Por último, 14 menos 8 es igual a 6. Y con este resultado, se ha completado el registro de datos de la tabla del conjunto de datos B. Cada uno de esos resultados significa la distancia a la que está cada dato de la media. Por ejemplo, en la tabla del conjunto de datos A, el 6 significa que el 2 está a una distancia de 6 unidades de la media. El 3 significa que el 5 está a una distancia de 3 unidades de la media, y así sucesivamente. El mismo significado tiene los resultados de la tabla del conjunto de datos B. Por ejemplo, cada número 0 significa que el 8 y la media están en la misma posición, por lo que no hay una distancia entre ellos. ¿Son suficientes estos resultados para saber cuál conjunto de datos está más disperso? ¿Por qué? ¿En cuál conjunto de datos hay distancias más grandes? Ustedes en casa escriban una conclusión al respecto. ¿Es correcto que estos resultados muestran un panorama de la dispersión de cada uno de los datos respecto a la media? Seguramente ya notaron que el conjunto de datos A tiene una suma de estas distancias mayor que la suma de las distancias del conjunto de datos B. Esto es visible si se observan los resultados de las diferencias. ¿Se les ocurre una forma de saber la dispersión total en cada conjunto de datos? Piénsalo un momento. Si calculamos el promedio de las distancias a la media en cada conjunto de datos, podremos tener una única medida que permita comparar ambos conjuntos de datos y determinar así cuál de ellos presenta mayor dispersión. ¡Hagámoslo! Tengan presente que el promedio de cualquier conjunto de datos se calcula sumando los valores de los datos para después dividir el resultado entre el número total de datos. Los valores de las distancias a la media del conjunto de datos A son 6, 3, 0, 2 y 7. La suma de esos valores es igual a 18. Ahora, 18 se divide entre 5 y el cociente es 3.6. El procedimiento se repite para las distancias a la media del conjunto de datos B. Estas son 7, 0, 0, 1 y 6. La suma de esos valores es igual a 14. Luego, 14 se divide entre 5 y el cociente es 2.8. Con estos datos, ¿es posible definir cuál conjunto de datos tiene mayor dispersión? La dispersión para el conjunto de datos A es de 3.6, mientras que la dispersión para el conjunto de datos B es 2.8. En otras palabras, el conjunto de datos A tiene mayor dispersión. Al procedimiento que acaban de realizar para calcular el promedio de las distancias de cada uno de los datos a su media, se le conoce como desviación media. Puede ser simbolizado con las letras T y M mayúsculas. Además, es considerada una mejor medida que el rango para describir la dispersión en un conjunto de datos, pues a diferencia del rango, la desviación media considera la totalidad de los datos. Hasta este momento, han aprendido a calcular la desviación media y su utilidad como medida de dispersión, pero, probablemente, se estarán preguntando, ¿cuál es su utilidad en la cotidianidad? Descubrámoslo resolviendo la siguiente situación. Tres alumnos participaron en una competencia para probar sus conocimientos en 10 materias diferentes. Para ello, se les aplicó una prueba con 10 preguntas por materia. El propósito es seleccionar a un alumno para representar a la escuela en una competencia estatal. Los resultados de cada alumno se muestran en la siguiente tabla. En la primera columna, aparece la materia. En la segunda columna, se muestran las puntuaciones obtenidas de Fernando. En la tercera columna, las puntuaciones obtenidas por Josefina. Y en la cuarta columna, el puntaje obtenido por Daniela. Con los datos que aparecen en la tabla, determinen quién es el alumno que debiera representar a la escuela a nivel estatal. ¿Qué medidas se utilizarán para tomar esa decisión? Tómano un instante para pensarlo. Preparadas y preparados, resolvamos la situación. Una manera práctica de tomar la decisión sobre la selección del alumno es determinar la media aritmética de las calificaciones de cada alumno, ya que es una medida que se puede calcular fácilmente y siempre se encuentra definida para datos numéricos. Si se calcula la media de los datos, es posible calcular también la desviación media. Siguiendo el orden de la tabla, el primer alumno es Fernando y sus calificaciones son 2, 9, 10, 2, 4, 1, 8, 8, 2 y 4, que sumadas son igual a 50. Se divide 50 entre 10 para calcular el promedio y el cociente 5. Eso quiere decir que el puntaje promedio de Fernando es de 5. Para calcular la desviación media de los puntajes obtenidos por Fernando, primero se deben calcular las distancias de cada puntaje respecto a la media. Esto es 5 menos 2, 9 menos 5, 10 menos 5, 5 menos 2, 5 menos 4, 5 menos 1, 8 menos 5, otra vez 8 menos 5, 5 menos 2 y finalmente 5 menos 4. Los resultados se suman y el total es igual a 30. Luego, 30 se divide entre 10 y el cociente es 3. Ese valor corresponde a la desviación media. En otras palabras, Fernando responde en promedio 5 preguntas correctamente, con una dispersión o variabilidad de 3 aciertos. Es decir, su desempeño está en promedio entre 2 y 8 preguntas respondidas correctamente. Para realizar el análisis del desempeño de Josefina en la prueba, se realizan los mismos procedimientos. Primero, se calcula la media aritmética de sus puntajes. Después, se calculan las distancias de cada uno de sus puntajes respecto a la media. Por último, se calcula el promedio de las distancias respecto a la media. Hagámoslo. Los puntajes de Josefina son 6, 6, 4, 4, 5, 5, 6, 4, 7 y 3, que al sumarlos, su total es de 50. Luego, 50 se divide entre 10 y el cociente es 5. Significa que Josefina responde acertadamente 5 preguntas en promedio. Ahora, calculemos la desviación media. Para ello, primero se calculan las distancias de cada dato respecto a la media, obteniendo la diferencia entre cada puntaje y 5 que representa la media. Las distancias calculadas son 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Se suman las distancias y el resultado se divide entre 10. De tal manera que se obtiene la división de 10 entre 10. Se resuelve y el cociente es 1. Esto significa que, en promedio, Josefina responde correctamente 5 preguntas, con una dispersión o variabilidad de una pregunta. Es decir, su desempeño está, en promedio, entre 4 y 6 preguntas respondidas correctamente. Para realizar el análisis del desempeño de Daniela en la prueba, ¿ya saben cuál es el procedimiento a seguir? Muy bien. Primero se calcula el promedio de los aciertos de Daniela. Después, se calculan las distancias de cada puntaje respecto a la media. Y, para finalizar, se calcula la desviación media que permitirá describir con mayor precisión su desempeño. Hagámoslo. Los puntajes obtenidos por Daniela son 9, 1, 2, 7, 6, 1, 6, 8, 6, 4, que sumados dan un total de 50. Entonces, 50 se divide entre 10, y el cociente es 5, que representa la media del puntaje obtenido por Daniela. Después, se calculan las distancias de cada puntaje respecto a la media. Estas son 4, 4, 3, 2, 1, 4, 1, 3, 1, 1. Estas distancias se suman y dan un total de 24. El total se divide entre 10, y el cociente es igual a 2, 4. 2, 4 representa la variabilidad del desempeño de Daniela en la prueba. En otras palabras, Daniela responde correctamente 5 preguntas, con una dispersión o variabilidad de 2, 4 aciertos. Por esto, se puede decir que su desempeño está en promedio entre 2, 6 y 7, 4 preguntas respondidas correctamente. Es momento de responder la pregunta que plantea la situación. Volvamos a leerla. ¿Quién es el alumno que debiera representar a la escuela en la competición estatal? La siguiente tabla muestra el resumen de los datos calculados sobre el desempeño de Fernando, Josefina y Daniela. Con el análisis previamente realizado y con los datos calculados, estoy seguro que ustedes ya seleccionaron al alumno que debiera representar a la escuela. Escriban su selección en su cuaderno, argumenten su respuesta y comparen a la distancia sus argumentos con los de sus compañeras y compañeros. En la tabla, se puede ver que tanto Fernando como Josefina y Daniela tienen el mismo desempeño respecto al promedio de aciertos, por lo que, con la media aritmética como único criterio, no se puede elegir al alumno que debiera representar a la escuela. Por eso, la necesidad de calcular otro parámetro que ayude a describir mejor el desempeño de cada uno de ellos. En este caso, la desviación media resulta más útil, ya que muestra el intervalo de aciertos en el que se pueden desempeñar respecto a la media. Es decir, da información sobre la cantidad de respuestas correctas que cada uno puede esperar obtener, tanto por abajo como por encima de la media. Considerando lo anterior, la candidata que debiera representar a la escuela en la competición estatal es... ¿Josefina? Pues ella presenta menor dispersión o variabilidad en su desempeño, que es deseable en este caso, porque se espera que sus resultados en las pruebas de selección sean parecidos a los que obtenga en la siguiente etapa del concurso, en la que el alumno ganador será quien obtenga un mayor número de respuestas correctas. ¿Allí en casa coincidió su selección con la que hicimos aquí? Reflexionen su decisión e identifiquen cuáles son los puntos que deben mejorar. Calcular la desviación media resulta útil para ayudar a tomar decisiones importantes que estén basadas en datos, como la de la situación que resolvimos. Sin embargo, es importante mencionar que existen otros parámetros para describir mejor los conjuntos de datos y con base en ello, procurar tomar decisiones razonadas. Inclusive, en algunas ocasiones, las decisiones deben tomarse con criterios de otras áreas, de las matemáticas o inclusive con criterios que no son matemáticos. En sus estudios posteriores, aprenderán más sobre esto. Hemos agotado el tiempo de esta sesión. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado, puede consultar otras fuentes, como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Muchas gracias a las alumnas y los alumnos que me acompañaron en esta sesión. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.c.gob.mx